Bueno, trajimos un poco de PC con un tanto de hardware y un tanto de software Y bueno, quería que charlemos un poco también sobre el tema de la tecnología Particularmente, no sé qué piensan ustedes, yo creo que la tecnología necesita de nosotros hoy en día De usarla un poco más racionalmente y de pensarla Estás como Macri con la energía No, no, no Como consumidores, creo que tenemos que ser un poquito más inteligentes y comprar a medida ¿Qué me refiero con esto? Fijarnos qué es lo que necesitamos y a partir de lo que necesitamos, comprar o qué queremos hacer Generalmente, tenemos una tendencia a... No dejarnos llevar por el mercado y el consumo, sino más bien ir a la carta ¿Viste cuando dicen no vayas al supermercado cuando tenés hambre? Bueno, lo mismo con la tecnología Yo en el único momento que voy al supermercado es cuando tengo hambre, si no, no voy al supermercado Con la tecnología terminás comprando y gastando un montón de guita y en el supermercado pasa lo mismo A mí me pasó algo parecido cuando compré la computadora para editar Yo edité video y en un momento voy a agarrar el teléfono y se lo va a tirar medio del mar Pero más allá de eso, edité video en una época y cuando fui a comprar la computadora Tenía como la ansiedad propia de comprar una máquina poderosa y cometí algunos errores Bueno, a eso vamos, lo que tratamos de hacer hoy es armar una compu de gama media Que no se zarpe demasiado en componentes y que sea una compu medianamente armable o completa con periféricos inclusive No tiene sentido comprarse, es como tener un BMW pero volante de madera y el asiento es una reposera de playa O sea, tenés una máquina que es una bestia pero es incómoda, o sea, cuando vos vas a comprar una PC Tiene un disco de gusto, viste, cuando explica algunas cosas así que te la explica muy mano a mano Necesitas pensar también en que vas a necesitar un buen teclado, un buen mouse y un buen monitor ¿De qué te sirve tener? Me ha pasado con un montón de amigos Me preguntan, che, ¿qué me puedo comprar? Y, cómprate más o menos esto No, no, pero yo no quiero tener en cuenta el monitor Y terminan teniendo una buena compu con un monitor de tubo Porque se gastaron toda la plata en el gabinete Y el gabinete, por decirte, es algo absolutamente estético Bueno, lo que pasa es que el gabinete se vende en gabinete lindo Y en realidad entras como un caballo cuando tenés que comprar el gabinete base Que sirva para contener todo lo que tenés y un buen cooler ahí como para que tenga la ventilación del caso Lo mismo Un gabinete lo que tiene que hacer bien es refrigerar el equipo Tener una buena disposición para que todo quede medianamente separado y no quede muy amontonado Y nada más Y un gabinete de esos, estamos hablando tal vez de 500 pesos Sí Es bastante accesible y económico Eurocase es una excelente marca de gabinetes a muy buenos precios Así que, bueno, pensamos en una compu que tenga un poco de todo Pensando en hardware, en periféricos y también en un poco de software Todo basado en sistema operativo Windows de 64-bit O sea, todo esto es funcional dentro No hay Windows 10 Se puede usar el 8, se puede usar el 10 Pero estos periféricos todavía funcionan perfectamente con Windows 7 Que tal vez es la mejor plataforma para jugar todavía Claro Es el más estable Es el más estable Porque el 10 es mucha prueba y error todavía Están como Están como mouse El 8 y el 10 son muy visuales No, sí, tal cual Creo que funcionan muy bien en tablets Están muy pensados para usar con El único que usa ese sistema operativo en teléfono sos vos, Molusco Bueno, a eso voy Yo como teléfono, no necesito un gran teléfono No navego Particularmente me molesta navegar en una pantalla tan pequeña Me gusta navegar en monitor de compu Navego solo en PC de escritorio Entonces, ¿para qué tener un teléfono para utilizar aplicaciones que no las veo utilizar en ese dispositivo? Directamente me compro un celular básico Es un celular económico Y dejo el resto de las aplicaciones en una máquina No, para la Goyer Ese no es básico Ese es un Startup Dejad de hinchar la pelota Lo caro que están algunos teléfonos El otro día vi un Nokia De los viejitos Sí Estilo 1100 Pero unos modelitos más arriba Claro, sí Porque está la onda metro 700P Bueno, 700P tampoco es tan caro 700P, Molusco 700P Yo pensé 5 lucos 700P Dejate de joder Pero eso es 700P Yo Comé 4 días fuera de tu casa cuando tenés que comer por laburo 700P no te durás una semana Son dos paquetes de harina Claro, tal cual 12 dólares, boludo 12 dólares 12 dólares, tal cual Qué mierda Estás a decirle a la gente Que hace una comida riquísima La que como todas las noches Una milionecita, cien petas Dicen La vaca, ¿qué pasó? Tenía colomita, la vaca Bueno, sí, continuamos Así que bueno Lo que habría que hacer antes ¿Eh? ¿A dónde iba eso, dice Vanessa? Antes de salir de compras Sí Hay que pensar ¿Qué es lo que vamos a hacer con la compu? Claro, es que ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Si es jugar Porque lo que armamos hoy Es una compu para jugar Medio pelo ¿Qué quiere decir? Medio pelo Todas las características A la mitad Medio juego Se ve bien Pero no se ve joya Ni se ve lo peor Así que vamos a ir con características Que se llaman medium Normalmente Con algunas Estándar, digamos Claro Una de que vos decías Esa es la mejor Esa es la peor Esto es lo medio pelo Al medio Esta es la mejor Esta es la peor Esta es lo medio pelo Esta es la mejor Y tenía variedad distinto Le pusimos un par de luchitos Digo, el esfuerzo era otro Le pusimos los lujos Tenés, Dominicana No, perdón No, no, boludo Eso no, dale Continuemos Le metimos el lujo en los periféricos Que es lo que más vale Porque ¿Qué pasa? Tenés que tener Lo principal Una imagen fluida Que corra una buena tasa de frame por segundo Eso quiere decir Cuántas imágenes vemos en ese lapso Más Un buen mouse Que se mueva bien Esto no Esto es un buen mouse A la precisión No Bien Eso no lo es ¿Esto es un buen teclado? No, eso no lo es Lo trajo Juan Igual al teclado Pero es una excelente marca O sea, es un teclado De escritorio De oficina Muy bueno para oficina Pero no sirve para jugar Ah, bueno Pero para oficina está perfecto Para oficina está perfecto Juan, un fenómeno Porque Juan donó El teclado Y la marca es de lo mejor Es lógico Tenemos muchos Juanes No Juan sino Juan el que nos trajo bizcochito No, otro Juan Tenemos Juanes Tenemos Juanes Néstor Tenemos muchos Juanes Néstor Fernández Tenemos como que Los nombres se van repitiendo Hernández Hernández Acá estamos Dijimos Y Molucos Generación del 80 Martín, Pablo, Matías 800 Andrés y Maximiliano Si habría que preguntarles Las edades a todos Hay 10 nombres que somos todos Los que nacimos en los 80 Sí, básicamente somos Los que escuchan los radio también Del 75 al 89 Ah, te fuiste un poquito a carajo ¿Desde qué? Pará, boludo 89 Vanessa se llama Pero somos todos acá No somos 88 Roberto Yo soy 75 al 2016 Yo soy 79 Igual es verdad Viste que ahora es una época De mucho Benicio Mucho Dante Mucho nombre tan ¿Te qué años sos, Molusco? 80 Ah Igual que yo ¿Vos sos el 80? Ah ¿Juancito de qué año? Tú te igual pareces un poco más chico 75, Juancito No, vos estás el mío Lo veo en 80 84, lo veo en 83 88 yo Vanessa, nadie te preguntó No me importa Así que vamos ¿Y Juancito de dónde sos? ¿De qué año? 75 75 Así que vamos con la computadora media Así que bueno Decíamos Buscamos potenciar el rendimiento del equipo Pensando en un microprocesador Que trabaje junto con la placa de video Eso es importante El microprocesador Porque está el curro del que te lo venden En el buen sentido ¿No? Vamos a hablar de curro Todos tenemos curro Esto es un curro Todo es un curro No lo malinterpreten Pero está Todo integrado No integrado ¿Qué hago con la placa? Exactamente ¿Qué compro? Porque está el verso de No, te compras un i7 loco Y te corre como loco No, porque en realidad Existe una placa Si está todo integrado No puedo agregar una placa ¿O sí? Otra vez vamos a lo mismo Depende de qué queramos hacer con el equipo Los microprocesadores Para que tengamos una idea La referencia comparada con el cuerpo humano Sería como el cerebro Por eso se habla del cerebro de la bestia O la potencia O sea, básicamente El microprocesador es uno de los componentes Más importantes del equipo El microprocesador se mide en núcleos Es como nuestro semiferio Tenemos dos hemisferios para laburar Nosotros somos unidos Sí Básico así Unidos de primera generación Unidos Y tenemos una parte Que trabaja la lógica Y otra parte que trabaja la creatividad Por eso somos cuatro núcleos Somos dos núcleos El otro núcleo sirve por una mierda Sirve para andarse cagada nomás Dale, continúa con los núcleos Las computadoras se miden en núcleos Los núcleos son los que vamos a poder dividir Para hacer una actividad Por cierto, si estamos navegando en internet Y hay una aplicación que está gestionando Una descarga de una película Un núcleo se utiliza para una cosa Y el otro para otra A mayor cantidad de núcleos Mayor cantidad de operaciones simultáneas Que es lo que se llama multitasking La posibilidad de multiprocesos simultáneamente Bien, así que si yo tengo un i7 ¿Puedo llevar adelante siete procesos? ¿A una velocidad razonable? No No Es la primera pregunta boluda Que puede surgir cualquiera En el caso de los nombres que residen Son las compañías que determinan El nombre del modelo Pero eso no quiere decir La cantidad de núcleos Hay equipos que hoy en día Se están fabricando Con más de 20 núcleos Inclusive se están fabricando Algunos de 80 núcleos Lo que pasa es que Por ejemplo, para jugar un juego Necesitas muchos núcleos Necesitas un núcleo O dos que funcionen muy fuerte Fuerte se llama velocidad En este caso gigahertz Por eso el que recomendamos Tiene una velocidad de 3.6 gigahertz Son cuatro núcleos Que funcionan a esa velocidad ¿Qué pasa? Vos podés tener ocho núcleos Pero seguramente funcionen a menos Funcionen a 2 gigahertz Y a 2.5 gigahertz Esto mismo funciona para los teléfonos también Aquellos que quieran buscar un teléfono Tengan en cuenta el microprocesador Y esto que estamos hablando Se llama reloj Reloj es en qué tiempo Va a estar ejecutando Las operaciones Por eso se mide en gigahertz Bien, perfecto Así que bueno ¿Por qué te quedaste acá Hablando un poco del procesador Con AMD? AMD tiene la posibilidad Cuando combinás el microprocesador Con la placa de video Optimizar el rendimiento Porque el microprocesador Empieza a hacer operaciones Que pertenecen a lo que se llama GPU Que vendría a ser El procesamiento gráfico Una cosa es el CPU Que son los procesos De lógicos comunes Y el GPU Que procesa únicamente gráfico Se potencia entre un 15 y un 20% Entonces si tenemos en cuenta Este equipo Vamos a tener como extra Un 15, 20 hasta 30% Más de rendimiento Que un equipo Si yo pongo un procesador Intel Y una placa AMD Eso no va a existir Cuando yo combino Los componentes De la misma empresa Se potencia el rendimiento Y es un extra Que realmente vale la pena Porque tal vez Me costaría unos cuantos mangos más Potenciarlo desde otro lugar No sé La memoria RAM Tengo que comprar otro módulo De memoria RAM Para compensar Así que bueno Primero microprocesador AMD es una buena línea Y es una buena marca Para los jugones Estamos hablando De una máquina Para fichines Quizás para edición de video También Para edición de video Es más o menos parecido Lo que necesitas Una placa de video Que corra bien Con un núcleo Que corra bien Exactamente Un diseñador gráfico también Porque no está corriendo 20 operaciones Está corriendo Dos o tres programas Que necesitan De potencia Y de rendimiento gráfico Después pasamos A la memoria RAM La memoria RAM Es un tipo de memoria Que es volátil ¿Qué quiere decir? Es un espacio Como si les dijera Un disco rígido Que almacena información Pero es para ese momento O sea Las operaciones Que tiene que hacer Guarda un rato La información ahí La saca rápido Y cuando se apaga La compu Todo eso Desaparece Y queda limpio Otra vez en cero Memoria RAM Hoy tenemos que estar Hablando de entre 8 y 12 GB Casi todos Casi todos son de velocidad DDR3 DDR3 hay diferentes velocidades También se mide En hertz Están De 1300 De 1600 Y de 1800 De acuerdo a la plata Que tengan Van a poder disponer De comprar un DDR3 De más velocidad O menos velocidad En mi caso Recomiendo Las de 1600 O 1800 Las de 1300 Quedan lentas Y no hay tanta Diferencia de precio Como para gastar Así que tendríamos Micro procesador AMD De 4 núcleos A 3.6 GHz Más una memoria RAM Que vaya entre 8 GB Y 12 GB Perfecto El disco rígido Pasa a ser importante Acá también tenemos Otra cuestión Una dicotomía Que se plantea Totalmente Necesitamos poner Dos discos rígidos Uno de almacenamiento Bruto Que vendría a ser El viejo disco Magnético Que es como un montón Para que la gente Se den una idea Se llama disco Magnético Porque funciona Con la vieja tecnología Como funcionaban Los VHS O los cassette Donde hay un magneto Que trabaja la información Y levanta La información de ahí La graba La escribe Lo que sea Y después tenemos Otra memoria Que es sólida Que es parecida A los pendrive Llamada memoria flash Así que hay que tener Uno de cada Uno de cada ¿Qué pasa? ¿Por qué es uno de cada? Porque en realidad Si queremos tener Uno sólido Memoria flash Es tan cara En este momento Que es impagable Por decirles Unos 120 GB Están costando Alrededor de mil pesos Y un disco De dos terabytes Está costando Mil quinientos pesos El magnético Entonces conviene tener Un magnético Que tenga una gran capacidad De almacenamiento Para guardar información Música Película Etcétera Y un disco De 120 GB O doscientos Que permita Almacenar El sistema operativo Solo el sistema operativo Solo el sistema operativo ¿El juego dónde lo instalado? En el disco sólido ¿Sí? Y si estoy trabajando Un video También Tengo el programa Del disco sólido Y trabajo En el disco sólido Tal cual El Premiere Por ejemplo Tendrá que estar instalado En el disco C Que es el sólido Y por decirles Hay una diferencia Entre el 50 y el 70% De rendimiento Por eso Si vos tenés instalado Por ejemplo El Premiere O un juego En el otro disco Vas a tener un problema Hace cuenta Que no tenés el sólido Exactamente El sólido Accede inmediatamente La información Es como el Premiere En cambio El disco magnético Para que nos demos una idea Son como Muchos discos O CDs O DVDs Metálicos Apilados uno arriba del otro Que tienen un motor Que gira Como con una púa Exactamente Es mecánico Entonces hay que esperar Que eso empiece a girar Empiece a moverse Puede ser que a veces Que a veces empasta O a veces se cuelga Porque justamente La púa está como buscando Funciona a una velocidad De revoluciones por minuto Cuanto más rápido gire Más rápido se va a leer La información Inclusive Hay situaciones graciosas Como pasa con el auto También cuando se traba El burro Que hay que golpearlo Para que arranque Bueno Los discos rígidos Y sale Exactamente Yo he tenido compu vieja Donde estaba con un martillito Que le daba un golpe Al disco rígido Para que arranque Porque ya estaba Muy viejo Y funcionaba Lo importante Que hay que destacar Si tenés los dos discos Que tenés que instalar Los programas O los juegos En el sólido Tal cual Porque muchas veces Si tenés los dos discos No se sabe en qué disco Lo instalo Va en el sólido Por más que vos tengas El material en otro lado Va en el sólido Porque el programa Trabaja en base a ese disco Absolutamente Hay que tener esa precaución Y en lo posible No particionarlo Es muy común Que se particione Para tener El sólido No hay que particionarlo Porque pierde Perdés rendimiento El rendimiento que ganás Lo terminás perdiendo Por estar particionado Si Esta compu Realmente También es recomendable Para diseñadores gráficos Y sobre todo Aquellos que trabajen Con video Porque lo que estamos haciendo Es potenciar El rendimiento De los gráficos Bueno Después nos pasamos Tal vez para mí El componente Más importante De una compu Donde tenés que gastar Toda la guita Es en la placa madre La placa madre Es lo que después Te va a permitir a vos Cambiar componentes Y actualizar la compu El famoso mother El mother Si O el mother Cuando la quieras Podría llamarse así Necesitás un mother así Esa marca Bien cojonudo Bien cojonudo Porque es Vos el año que viene Querés potenciar Y eso siempre Te va a permitir ampliar Acá les puse un dato Que se tiene que ser De socket FM2 Que es una tecnología actual Esto lo vamos a compartir En las redes sociales Cuando dice Molusco acá Le puse un dato Es un dato Que va a ir a las redes sociales Si vos querés tener una compu Potente hoy Y potente el año que viene Y el siguiente Conviene que tengas Un buen motherboard Porque Hay algunos que son caros Que son potentes Y están a buen precio ahora Pero tienen la imposibilidad De ser actualizados A corto plazo Que pasa también Con algunos teléfonos No sé Por decirte El Windows Phone Como hablamos hace un rato Generalmente no viene Con la posibilidad De ampliación de memoria interna Es una cagada O sea vos tenés 16 GB Y fin No se puede ampliar La memoria de almacenamiento ¿Por qué? Porque viene con un sistema Que es en la nube Entonces Si querés Usar el teléfono No es ampliable En hardware Sino en software Que es mucho también Lo que está pasando Con Gmail Y sus aplicaciones virtuales Lo mismo Lo mismo que está haciendo Gmail Con Android Pero que está como Complicando un poco la vida En ese aspecto Que tenés que estar Tan vinculado Que a veces no te da el espacio O la memoria del teléfono Desde que llega un momento Que ya lo tenés que cambiar Totalmente de acuerdo Es lo que se busca Porque es totalmente Mientras mejoren Los sistemas de datos De los planes de internet Y bajen de precio Alucinante Porque evita también Encarecer el producto Y podamos consumir Teléfonos de mejor gama Sin gastar guita En que el fabricante El productor Tenga que poner guita Para poner un sistema De almacenamiento Vos decime En que momento Será adecuado Para meter una coma Porque vamos a poner un tema Si dejamos descansar Un poco A todos Porque es una aplicación Bastante técnica Que uno la viene siguiendo bien Yo estoy aprendiendo mucho Porque tengo mi computadora Para editar video Que más o menos Responde a estos parámetros Vos decime Donde Donde metemos una coma Metemos un tema Y seguimos Ya cortamos Cerramos entonces Con la placa de video Recomendada Es una AMD Radion 7800 Yo recomendaría también Que no baje De 2 gigas De velocidad Es importante la configuración En el tema de la placa de video Porque a veces Vos ponés la placa de video Y por X motivo No está bien configurada A mi me pasó En la computadora Que compré Y la verdad Es que nunca le pude sacar El rendimiento que debía Actualmente existe La posibilidad De actualizar Mediante web Cuando vos te compras Una placa Tenés que ir a la web Del fabricante Y revisar Que no haya Otra actualización Que no sea La que tengas Lo que pasa es Que a veces Cuando aplicás Esa actualización Sobre todo Para los editores pícaros Se te caen los programas Exactamente Lo que van a encontrar Es una categorización Por número Tradicional 1.0 2.0 Eso indica El nivel O sea Cuando es una Una actualización radical Va a tener Un número siguiente Cuando es una mejora Incremental O leve Se le va a agregar Un número Va a ser por ejemplo La 1 1.1 1.2 Como en el caso De los patch De los juegos Exactamente lo mismo Así que básicamente Los gamers Pueden hacer eso Los que la usan Para laburar Tengan cuidado Siempre tengan La precaución De poder volver La acción Atrás Exactamente Existe la posibilidad De hacerlo Los gamers Inclusive Lo que deberían Tener en cuenta Es que Las empresas Que crean placas De video Tienen configuraciones Especiales Para cada juego Supóngase Yo me compro El Far Cry Primal O el 4 Que estabas Jugando En PC Tiene una configuración Especial Y específica Para jugar Ese juego Entonces vos Entras a la web Del fabricante De tu placa Buscas el juego O podes bajar También un sistema De plataforma Un launcher Que vendría a ser Como un lanzador Que te permite Elegir tu juego Y lo ejecutas Directamente Con la configuración Que ellos Consideran óptima Y te evitas Tener que entrar A las opciones A los ajustes Poner los settings Como van Alterar Optimiza el rendimiento Y es Muy Muy positivo El resultado final En lo que Sobre todo Tiene que ver Con los FPS Perfecto Así que ahora Si metemos Una coma en esto Porque queda Todavía una parte Por explicar Ya entramos Ya pasamos La parte más dura Justamente Pasamos del hardware Pero Importante Y algunas cosas Que se dijeron Bastante interesantes Sobre todo Cómo usar Algunas cosas Que uno compra Porque viste Que te van diciendo Y uno es un aficionado En el armado De una máquina Y se da alguna maña De viejo Uno es viejo Entonces aprendió De la máquina Más chiquitita Te haces el pistola Te crees que la manejas Y en definitiva Te comes unos cuantos Errores en el medio Porque crees que sabes Por qué la viste nacer No mentira No sabes una mierda Y el rendimiento A veces dista mucho Del que uno suele Bueno Llegamos a la parte De periféricos Un poco de estética Y un poco de Buen funcionamiento Creo que Una computadora Tiene que tener Unas buenas tetas Estética Ah, por eso Porque es estética Y una linda cola Estética Estética Todo armonioso Nada de deforme ¿Para qué grabó esto? Después esto se graba Y se sube a la web Que es lo peor Pero bueno Para que se entiende Una computadora Tiene que ser Sí, deja de decir boludeces Una computadora Tiene que ser armoniosa Y de acuerdo a la función Que cumple también Un detalle Un poquito de potencia Otro poquito visual Claro, tal cual Tal cual Tenemos algo equilibrado Sí, tal cual La marca elegida Es Razer Creo que es de De lo más estético Económico Es calidad-precio ¿Dijiste Razer? No, dijo Razer Ah El teclado Un Razer Dead Stalker ¿Cómo? Dead Stalker ¿Cómo? De la escuela de Croata En la escuela de Croata Igual mejoré bastante Sí, no Las clases están siendo Geniales Están sumando Sí, sí, sí Están siendo No sé cómo hablás croata Es económica Inglés croata Es una clase que se va lento Pero bueno ¿Cómo era? De vuelta En Turquía la rompo Seguro Voy de viaje a Turquía Y dicen Qué bien que hablás Sí, seguramente Sí, porque eres esposa joven El mouse Muy importante A tener en cuenta También la misma línea Dentro de Chroma Que es una línea Con mucho color Decilo No, no Esto no lo puedo pronunciar Dead Hader Dead Hader Bueno La versión de Chroma Que es una línea de color Muy importante A tener en cuenta Los DPI Que son los puntos por pulgada Es el láser Que está leyendo Donde se mueve A mayor cantidad de puntos En el tamaño De un dedo gordo Que vendría a ser 2,5 Los comunes tienen Entre 300 y 500 puntos Por pulgada 7,8 Es esto ¿Qué te pasa? Y bueno Pongamos un estándar No es un Salchicha alemana Claro Es posible Che, por suerte No estamos grabando Con Chucruz Si querés puto Che, pero más allá de esto ¿Se acuerdan de su momento Más grabando? Se está grabando ¿Te acordás de su momento Que se había armado un mouse? No te tragantes No, no, me tenté Que se había armado un mouse Con la bola arriba Se tentó Trackball Con la bola arriba Que vos tocabas la bola Un sistema que no funcionaba Por eso me tenté Porque venía Me tocabas la bola Y vos ponías la palma En la bola E ibas haciendo movimientos Como laterales Y esto no es chiste Es de verdad Eso de la época Del Gianna Sister Y lo usaba mucha gente No te das cuenta Que tú me dices ¿Te quiero molucos? Eso en 1980 Windows 3.1 Trabajo en grupo Bueno Más allá de eso En su momento Se decía Que eso permitía Una mayor jugabilidad En su momento Se decía eso Yo quiero que molucos Lo devientan Hubo intentos Hubo intentos Y es más Lo intentaron usar Para juegos de Carregas de auto Que era imposible Manejar un vehículo Con una esfera girando Hubo inclusive Máquinas de fichines Arcade Con esa porquería Que eran inmanejables Hubo un juego de Sonic Que usó una esfera Que vos tenías Que apoyar las manos Y girar la pelota Para que se mueva El personaje Bueno No pregunté Una boluda tan grande Fueron cosas que pasaron Igual hay gente Que todavía lo usa Y se acuerdan El Blackberry Sí No me acuerdo Que versión Tenía la misma Eso lo cambiaron Por un touchpad En miniatura Que permitía Subir y bajar Tal cual Ese Blackberry Era una porquería Igual el Blackberry Era una porquería Pero más allá de eso Es importante Blackberry era recheto Horrible Es que tuvieron tres sistemas Esos Blackberry Cuando hubieron zarpado Tuvieron La ruedita al costado Que fue la primera Lo pasaron al trackball Que era en el medio La bolillita Y finalmente tuvieron El touchpad Que permitían desplazar Y el que más vendió Fue el de El de trackball Que es el que se hizo famoso Que usaron Creo las Kardashian No me acuerdo Sí Porque después también Vino toda una evolución De bloquear Pero bueno Era un dato importante Así que estamos con el mouse Así que bueno Y lo otro a tener en cuenta Además de los DPI En lo posible Las dimensiones Por ejemplo El mouse este Verbatim Que es un buen mouse Es una buena marca Es pequeño Es más para mano De joven Y el de tuto Es de micro El de tuto Es para los que se inician Un mouse gamer La idea es que la mano Quede relajada Sobre Claro Que apoye toda la mano Y que no esté tensionado Van a ver que hay Que sea anatómico Que vos podés poner El dedo Digamos Lo podés calzar Este mouse Que vamos a poner Nosotros Tiene botones laterales Que permiten Tiene entre 3 y 8 botones laterales Que permiten configurarlo Y no tener que estar Utilizando la mano izquierda Para cambiar de arma Por ejemplo En un juego de disparos Y vale la pena Y medio para cerrar La parte de periféricos Creo que El sonido es fundamental Un Razer Kraken Que es un sonido 7.1 envolvente Es un dispositivo Bastante económico Económico Para la calidad Que tiene Serán entre Unos 1400 Y 1500 pesos Para una calidad De sonido Alucinante Igual ahí te corregiría Y cambiaría la marca Por unos Edifier Ojalá Pero bueno Ya ahí estamos hablando De otros valores Y yo ahí los corregiría Los dos Y no tengo nada más Me están hablando en chino Así que bueno Para cerrar el día Pensaba en dos aplicaciones Y las tiro así nomás Las tiro en un minuto Que son para PC Una para la plataforma De Steam Algo así Nuevo 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 Que se llama Evolve Stage 2 Fue nombrado De esta manera En su formato Gratuito Evolve Stage Y está bastante bueno Porque en vez de ser El formato tradicional De jugadores Contra otros jugadores Es jugadores Contra un monstruo Uno de los personajes Maneja un enemigo Que es un enemigo Es un gigante Una especie de Troll O ciclo O lo que fuera Contra Cuatro personajes Que tienen que tratar De derrotarlo 30 segundos para el próximo Uplay Tom Clancy Splinter Cell Juego clásico ya 2002 Sigilo Investigación Disparos Está gratuito En la plataforma Uplay Perfecto Vendete rápido Tute todo Molusco todo Tute ya está regalado Pero vendete Vendete rápido Molusco todo Molusco Matías Molusco En Behance El porfolio De trabajo como ilustrador Y Maratón Molusco Y Maratón Molusco En Facebook Y Big Game ¿Dónde lo encontramos? Acá cerca Tenías que poner Facebook Big Game Y decir Córdoba 34 Vos sos el CEO Big Game Store Córdoba 34